hola buenas tardes mi nombre es ricardo flores y en el capítulo de hoy vamos a ver cómo convertir nuestro celular en una webcam lo primero es instalar la aplicación que vamos a utilizar en nuestro celular y en nuestra computadora que utilice windows para ello vamos a nuestro celular vamos a nuestra play store y en búsqueda ponemos droid cam si no abre la aplicación ponemos instalar es gratis la aplicación ya aquí la aplicación de hoy can no requiere acceso a las siguientes funciones fotos multimedia cámara micrófono y la información de conexión de wifi damos aceptar y comienza la instalación de la aplicación en nuestro celular se nos descargó la aplicación damos en abrir aquí nos da la bienvenida gracias por descargar del cam y le damos en próximo acá nos da una ayuda de cómo tenemos que proceder para instalar la aplicación le damos entendido ya casi no abre la ventana de droid cam donde nos pone la dirección de ip y la dirección del puerto que eso nos va a servir para conectar con la aplicación en nuestra computadora ahora vamos a nuestra computadora abrimos nuestro navegador google chrome ya aquí en el buscador ponemos www.dev47apps.com aquí se nos abre la página de la aplicación vamos a estar abajo y descargar el cliente de windows hacemos clic aquí acá se nos abre la ventana cliente droid cam de 6.3.2 hacemos clic aquí ya aquí abajo comienza la descarga de ejecutable ahora vamos a la carpeta de descarga ya aquí está el ejecutable de droid cam hacemos doble clic le decimos que si el permiso para que sintan este programa ya aquí se nos abre el panel de asistente del programa damos clic en la opción next acá damos clic en la opción si acepto acá dice sólo forma una carpeta en nuestra computadora en el disco c que ocupa 19 puntos 2 mega damos clic en la opción siguiente o next aquí se nos muestra los componentes que se van a descargar e instalar damos clic en la opción instalar aquí windows nos pregunta si queremos instalar el software de este dispositivo damos a instalar ya acá se terminó de instalar el droid cam damos clic en finalizar cerramos acá cerramos acá cerramos acá vamos al icono de droid cam hacemos doble clic ya aquí se nos abre la ventana de conexión tenemos aquí la opción de wifi o usb la conexión usb no se la recomiendo porque nos va a ocupar el puesto de carga de nuestro teléfono y si pensamos transmitir por mucho tiempo y si nos queda la batería no vamos a tener la forma de cargarla por usb por eso es recomendable usar wifi ya aquí nos pide la dirección de la ip que tenemos que copiarla de nuestro teléfono que es esta que está acá arriba y como vemos el puerto es 47 47 y ya está colocado en la aplicación vamos a colocar la dirección ip tal como lo dice acá 192 puntos 168 punto 1.7 y aquí colocamos nuestra dirección ip aquí está el puerto habilitamos el vídeo no habilitamos el audio porque el audio voy a habilitar el micrófono aparte ahora simplemente vamos al botón estar presionamos y ya se nos está capturando lo que está tomando el teléfono vamos a girar el teléfono y aquí la cámara lo está tomando y en este momento estamos usando nuestro celular como la webcam ustedes vieron que siguiendo los pasos que le dije acá van a poder convertir su teléfono en una cámara web bueno muy bien y hasta acá sería nuestro vídeo de cómo convertir nuestro celular en una webcam antes de que te vayas no olvides de suscribirte mi canal si todavía no estás suscripto es gratuito y me estás ayudando a continuar haciendo más vídeos puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que un nuevo vídeo si te gustó compártelo en tus redes con tus amigos y tuvieras una consulta déjala en los comentarios y con gusto te responderé bueno muy bien mi nombre es ricardo flores y nos estamos viendo en nuestro próximo vídeo si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el vídeo con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo vídeo